¿Qué tal gente? Bienvenidos nuevamente a mi canal y bueno, feliz año, feliz año nuevo 2022. No soy muy bueno para este tipo de situaciones, así que... A ver, les voy a ser totalmente honesto con respecto a todo el caso de Girls Planet. Sinceramente, nunca quise animarme a ver el programa, realmente porque lo que a mí me generaba era como que cierta controversia. Creo que desde, inclusive desde ese, vamos a llamarlo teaser, ¿saben? Antes de iniciar el programa. Fue como bastante controversial y sinceramente ese tipo de cosas a mí no me gusta. Entonces como que, aunado a eso, siento que este tipo de shows son bastante polémicos, creo que son bastante crudos. No sé, o sea, creo que es otro lado del K-pop que nos muestra que es un poco rudo, un poco feo, pero bueno. Para ser honesto, mi único interés con respecto al grupo y al programa más que todo es por Eugene de CLC, que de alguna forma me contenta que haya debutado, digamos, en este grupo. Porque básicamente CLC ya no existe, entonces... En fin, ya tengo el video preparado por acá, vi los teasers ayer y no sé por qué me recordó como a la onda de Kristen, no lo sé. Creo que por el video, por, sí, ciertas escenas que vi en los teasers, pero bueno. Vamos a empezar con la primera reacción del 2022, Kepler, Wattata, let's go. No, 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 no. No sé, me recuerda mucho a Pristin. A los videos de los que sea Pristin. Eh... 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 That bass... What the... What the... What the... What the... Oh... That was so cool. Ohhhh Ta 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 Ehhh Que buen bajo, ok Que niña se ve, son las niñas Que buen bajo Que buen bajo Que buen bajo Pero que buen bajo Ooooo Mmmmm Ehh 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 visual, insisto, es como que si hubiese visto un vídeo de Pristin, no sé si es por los escenarios no lo sé, al no haber visto el programa obviamente no conocía a nadie, solamente a Eugene, obviamente mis ojos solo iban a ella pero hay unas chicas que son muy lindas pero son tan jóvenes, es increíble, es increíble, no sé si realmente animarme a ver el programa como para quizás empapar un poco de las chicas, pero en líneas generales amé esto lo amé, la canción está muy 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 buena porque tiene un bajo burda de fuerte pero tiene esa como ternura saben, es ese mix bizarro, está cool, ojalá les vaya muy bien, no sé cómo es en el caso de ellas no sé si va a ser otro de estos grupos, proyectos que duran uno o dos años como Ice One o como Iowa no sé cómo va a funcionar en esta oportunidad, pero mientras tanto de verdad les deseo lo mejor así que nada chicos, muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final, si es que llegaron hasta este punto si les gustó este vídeo no olviden dejar un gran like, si se pueden suscribir a mi canal sería y bueno nada, nos vemos en un próximo vídeo, adiós